¿Qué es la delincuencia de la frontera colombiana? De acuerdo a lo que como consecuencia de los acuerdos del gobierno con las Fuerzas Armadas, del gobierno colombiano, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues se hizo esa franca, se creó esa franca. El problema no es que haya esa franca, el problema es que nosotros no podamos detener el flujo de droga hacia el Ecuador. Nosotros lo estamos haciendo y trabajando de manera denodada. Recordemos que en el periodo anterior, en el gobierno anterior, no hubo solamente una franca, sino una franca sobreentendida, una franca tácita, también en el Ecuador, que permitía el tránsito libre de los narcotraficantes y de la droga. Es por eso que se encontraba tanta droga en las playas de Esmeraldas y Manaví, que era producto precisamente de ese libre tráfico, no autorizado de forma legal, pero sí de forma tácita. No hemos cejado en ningún momento de trabajar en frontera. No sé si el señor ministro tenga algo que agregar al respecto. Claro, cómo no, señor presidente. El Ecuador está en el continente más violento del planeta, ¿no? La tasa de homicidios, la tasa de homicidios, bordea los 17 y pico de muertes violentas por 100 mil habitantes. Y el continente sudamericano tiene una tasa superior a 24 muertes violentas por 100 mil habitantes. Ecuador, con el incremento que hemos tenido este año, que reconocemos que el incremento que ha existido este año es de 0.88 en tasa y un 13% en porcentaje, todavía el Ecuador, comparándonos con tasas desde 2019 en el resto de la región, sigue siendo, como lo dijo el señor presidente, uno de los países con mejores índices en lo que tiene que ver a este indicador de la región. Sin embargo, como se ha dicho aquí, esto no es que nos contenta ni nos pone con satisfacción, porque cada indicador que se muestra en indicamiento termina siendo un desafío para nosotros como Ministerio de Gobierno y desde luego para la Policía Nacional que está bajo la dependencia de este ministerio. Desde hace un tiempo atrás, refiriéndome al tema de la frontera norte, venimos trabajando los gabinetes binacionales y uno de los siete ejes que hay entre los gabinetes binacionales es el tema de la seguridad. Dentro de ese tema de seguridad, llevamos una estadística compartida con el gobierno colombiano, medimos los índices de la frontera y los índices de frontera nos demuestran que han bajado en lo que tiene que ver a todo lo que es la zona 1. Voy a poner unos datos, el índice de Tumaco en Colombia está sobre el 16%, el más alto en la parte norte de nuestra frontera está sobre 8 por 100 mil habitantes y el sitio de San Lorenzo que es donde se produjo este hecho con nuestros amigos periodistas que todo el mundo lamentamos, este año terminó con una tasa de 1.4, es decir, con una reducción muy marcada. Y nosotros también demostramos reducción de índices en cuanto a los delitos. Esto también es un indicador que se compara entre los dos países. Y la relevancia de esto es que la estadística tiene que servirnos para conocer el fenómeno, no solamente para saber si subió o bajó. Esa es la interpretación cuantitativa. La cualitativa es la que tiene que permitirnos, como estamos trabajando con Colombia, en determinar cuáles son las mejores estrategias que podemos utilizar en frontera para contrarrestar el embate de una frontera que es bastante compleja. Voy a poner y con esto termino unos datos de frontera. Colombia, a pesar que reporta en 2019 una reducción en los cultivos, está más o menos en 154 mil hectáreas, con una capacidad de producir más o menos 1.400 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Y ahí los grupos, digamos, ilegales, los grupos de delincuencia organizada y los grupos armados ilegales se han atomizado, se han diversificado y esto ha hecho que la economía en frontera, la economía criminal en frontera crezca. Por lo tanto, hay más grupos peleando por estos recursos mal habidos que genera el crimen. Entonces, sobre ese escenario es el que nosotros como país nos enfrentamos, ¿no? Estamos en medio de los mayores productores de hoja de coca y, por lo tanto, de clorhidrato de cocaína del mundo. Ese es el escenario en el que nosotros, digamos, nos desenvolvemos. Estamos combatiendo de manera permanente. Es por eso que tenemos estos récords de captura de decomiso de cocaína, como usted y calidad lo decía. Pero no hemos llegado ni un solo momento. Nuestra principal preocupación es que estos traficantes, bajo ninguna circunstancia, se ceden en el futuro de nuestros niños y jóvenes principalmente. Es por eso que la captura de más de 18 toneladas métricas de cocaína que eran para el consumo, para el expendio en escuelas, en colegios, en la calle, pues es bastante significativa también. Y ha tenido un crecimiento. Hay que seguir haciendo las luchas. Es por eso que la policía ha diseñado, con el Ministerio de Gobierno, han diseñado un plan nacional para el combate contra las drogas. Y en esto hemos tenido también el apoyo bastante grande por parte de los gobiernos, hermanos, como los gobiernos de Colombia y Perú, pero fundamentalmente el gobierno y las instituciones que combaten el narcotráfico de los Estados Unidos. La simbiosis que se ha producido entre los grupos irregulares en frontera, muchos de ellos tienen contacto con todos los carteles de la droga mexicana. Es decir, podemos decir que la zona de cultivo y de producción, al menos en lo que tiene que ver con Putumayo y con Nariño, hay fuerte presencia de organizaciones mexicanas, destacándose que las zonas de mayor producción ahora están, como digo, en la frontera sur con Ecuador y en la frontera norte, en el departamento del norte de Santander, justamente con Venezuela, que es donde se marcan las dos principales rutas hacia el Pacífico y la otra hacia el Caribe. Y además es el peligro, si ustedes me permiten, de tener un narco gobierno como el de Venezuela, que da una completa permisividad al tráfico de drogas, es más, es muy probable que ellos se estén enriqueciendo, al igual que elementos, malos elementos de las Fuerzas Armadas. Yo les había ofrecido unas tasas de homicidios por cada 100 mil, que creo que permiten avizorar el esfuerzo que ha realizado la Policía Nacional. Chile tiene la tasa más baja en Latinoamérica con apenas 2.6 por cada 100 mil, Ecuador el 6.9 para el 2019 y, como datos, Colombia tiene el 25.4, 25.4 el Ecuador el 6.9 y Colombia el 25.4. México el 27, 27 homicidios por cada 100 mil habitantes. Honduras tiene 41 y Venezuela 60 y Venezuela 60.